hola mis chicas como están hoy andamos en la tienda de dólar general y vamos a estar haciendo unas ofertas aunque estuve viendo estas ofertas no son mías las vi en instagram no me acuerdo la chica pero las voy a estar realizando aunque está leyendo este es límite de 2000 y están poniendo otra vez sus límites en las tiendas porque no hay este no les están trayendo la mercancía a tiempo se podría decir vamos a estar realizando estas ofertas aquí les voy a estar dejando los precios y más o menos el vídeo es que vamos a empezar bueno mis chicas ya salí de la tienda de dólar general de la oferta que estuve realizando todos esta oferta ustedes las pueden guardar para el sábado ya saben que yo casi no realizo ofertas el sábado pero pues si ustedes sí pues espérense para para porque les vaya un poco mejor verdad aquí les voy a estar diciendo cómo me quedó esta oferta siento que está bien para poder realizar en cualquier día de la semana pero pues ya va a ser decisión de ustedes aquí estoy agarrando lo que viene siendo el paquete de paquete de papel del scat ese es de seis rollos ahí está esta tiene su precio de tres dólares en la tienda para este tenemos un cupón digital de un dólar así es que puedes usar después de utilizar ese cupón de un dólar para el papel nos va a estar quedando por dos dólares no está nada mal pero si ustedes quieren esperarse a guardar el cuponcito para el sábado va a ser mucho mejor ya que pues se puede combinar con otra con otros productos el cupón que estuvo utilizando se mira así aquí está es un dólar y el cupón como miran aquí costaba tres dólares y pues estuvimos pagando dos ok aquí está bueno otro producto que estuve agarrando también aquí es para los productos del purex purex es tan especial al precio de tres dólares aquí está son un total de 15 paquetitos aquí está 15 cápsulas este tiene su precio como le repito de tres dólares para ese tenemos un cupón en la aplicación también de amdola general de dos dólares así es que después de aplicar ese cupón citó ese paquete nos va a estar quedando por un dólar que tampoco está nada mal por si les interesa el paquete se mira así el cupón perdón y se aplicó sin ningún problema aquí está lo que costaba antes de cupón tres dólares después de cupón un dólar ok ahí está por si a ustedes les llega a interesar otro producto que estuve realizando aquí es para la pasta de colgate este tiene su precio de un dólar 75 centavos se mira así este es de 6.0 onzas es la pasta grande estos estarán comprados y real no dos por tres dólares perdón o un dólar 75 cada producto pero sí vi que estaba así para este cup para esa pasta se está aplicando el cupón de todos dólares que tenemos en la aplicación así es que pues básicamente la pasta nos está quedando completamente gratis por si les interesa realizarla el cupón se mira así así es que pues nos está quedando la pasta completamente gratis que no se me hace mal también pues ya saben la pasta por lo regular siempre 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 verdad queda gratis por lo regular verdad así es que una pasta gratis por si se quieren venir nada más por ese producto no está nada mal tampoco otro producto que estuve comprando fue el producto de suave se movió echarme desodorante así es que vamos a llevárnoslos para serles sincera este es un botecito chiquito aquí está de es el más chiquitito este tiene su precio aquí en la tienda de un dólar hay perdón contamos contamos aquí tenemos el cupón de un dólar cuesta un dólar y tenemos un cupón en la aplicación de 40 centavos así es que después de utilizar ese cupón este desodorante chiquito nos queda por 60 centavos tampoco está nada mal el 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 precio y pues también se pueden esperar para lo que viene siendo el día sábado aquí está y también están en una promoción como miran en la parte de abajo que cuando gastas 8 te vas a estar ahorrando 2 dólares en productos del 2 axe love beauty en planet y ya ok aquí está así es que pues 40 centavos estamos pagando 60 no se me hace también mal el precio otro producto que también me quise traer fue para los productos del air quick ya saben que air quick es más difícil que nos quede gratis muy rara la vez la mera verdad así es que pues yo me lo quise traer ya que ese tiene su precio en la tienda de 3 dólares con 35 centavos de 3 35 en la aplicación también de dólar general tenemos un cupón de un dólar para ese producto después de descontar ese cupón de un dólar pagamos dos dólares con 35 centavos pero lo que viene siendo y vota tiene un reembolso para este producto de air quick así es que después del dólar nos queda por un dólar y 35 centavos se me hace bueno el precio ya que pues viene lo que viene siendo un refil y lo que viene siendo la maquinita el aparatito para enchufar aquí está 335 menos el cupón 235 menos el reembolso de y vota un dólar y 35 centavos eso se me hace súper súper bueno déjenme les enseño el reembolso de y vota el reembolso de y vota se mira así y como ven a me dieron mi dólar ahí dice que en mi variedad cualquier cualquier variedad quise tratar lo que viene siendo solamente el enchufe ya saben que está más económico y también se aplica el cupón pero aquí en mi tienda no había si ustedes llegan a encontrar escaneo antes de comprar por si llegan a encontrar nada más este lo que viene siendo el enchufe menos el refil ya que cuesta más económico a escaneo antes de comprar y así verifican que si les dan el reembolso pues va a quedar mucho mejor verdad pero pues ahora sí que estamos aprovechando este ya que pues trae el aroma se me hace es un buen precio ya que pues nos estamos trayendo ya que nos estamos trayendo los dos a veces que agarramos muchos enchufes porque nos quedan completamente gratis aquí estamos pagando un poquito más ahora sí que 1.35 pero nos estamos llevando los dos así es que siento que es un buenísimo precio para este déjenme saber si ustedes pagan 1.35 o prefieren agarrar nada más los enchufes ya que pues enchufes si los agarramos a cada rato también el febris aquí no lo encontré lo que viene siendo nada más el enchufe ya saben que ese se va de volada lo que viene siendo los enchufes siempre vuelan cuando nos quedan gratis pero está bien la oferta por si quieren esperarse pues también pueden esperarse también está este lo que viene siendo la bolsita de tight pero la sentí cara ya que suele pasar que a veces que se hace glitch el cupón de 2 dólares de tight y nos viene quedando por un dólar 35 ahorita nada más está un cupón de un dólar así es que lo siento caro del tight simply así es que mejor lo dejé es que nos está quedando un dólar 60 centavos 135 completamente gratis y dos dólares así es que esa fue mi pequeña oferta que estuve realizando para estas ofertas mi chicas también está el rastrillo pero aquí no había aquí les voy a estar dejando la foto del rastrillo ese rastrillo rastrillo cuesta tres dólares con 30 centavos tenemos este cupón digital en la parte de aquí de la aplicación de tres dólares así es que después de utilizar ese cupón nos quedan por 30 centavos así es que también está súper súper buena está por si las lo llegan a encontrar no se me hace nada mal 30 centavos aunque también los rastrillos por lo regular siempre quedan regalas casi regalados pero pues si lo necesitas o si lo llegas a encontrar o quieres a completar tu orden pues así queda también esta compra y también tenemos lo que viene siendo este producto del si amos rice ese también está en especial a tres dólares con 55 centavos tenemos este cupón de tres dólares así es que después de ese cupón nos quedan por 55 centavos ahí se los dejo aquí no había en mi tienda así es que muchísima suerte como mira en la casa todo tres dólares del del scat menos el cupón digital ahí está la pasta el purex el suave y el air quick porque aquí están todo lo que viene pagando cinco dólares con 70 centavos por toda esta compra puede que sea alto ya que a veces que se paguen se paga un poquito menos utilizando el cupón de gasta 25 así es que estamos pagando 570 menos el dólar que nos regresó y bota estamos pagando 4 dólares 70 por estos productos básicamente estamos pagando pues por cuatro ya que pues la pasta viene quedando gratis y le pueden llamar así si les gustó el vídeo no se les olvide regalarme un pequeño me gusta ya saben que solamente para ayuda del canal suscríbase al canal es completamente gratis regalame su like prenda la campanita de notificaciones las espero en el canal de blogs ya saben que ya también subo contenido de vez en cuando suscríbase a los dos canales es completamente gratis así es que cualquier duda o comentario me pueden dejar aquí en los vídeos a muchísimas gracias por acompañarme a gracias por ver nos vemos hasta la próxima adiós